...con sus cadenas, pero nosotros tenemos la verdad, nosotros no somos los que queremos la violencia. Usted dice una cosa y hacen otra cosa. La violencia, no hemos hablado de violencia. El último que habló de violencia, aquí fue el domingo, que habló de encapuchado. Aquí no, aquí los estudiantes fueron ayer, confiando en ustedes, y hablaron de paz, y hablaron de democracia, y fueron tranquilos esa muchachada hoy, y se retiró tranquila esa muchachada, y allí estaba, la emboscada en la central. ¿Para qué? Para que los policías entraran, allanaran la universidad porque a las autoridades les temblaba el pulso. Pues no, no les tembló el pulso a ninguna de las autoridades, y no se violó. Y perdóname, ministro, ¿no es la universidad central? ¿Usted sabe lo que ha pasado en Barquisimeto? ¿Por qué no habla de Barquisimeto? ¿Por qué no habla del Táchira? ¿Por qué no habla de Mérida? ¿Por qué no habla de Escarabobo? No, ministro, está equivocado. Aquí nos pisamos peines. Miguel Ángel. Oye, quiero además, en un momento tan grave para el país, dejar claro que yo no trabajo para el ministro Pedro Carreño. Yo no le escribo los libretos a Pedro Carreño. Ahora, muchísimo menos soy adivino. Lo que pasa es que con mínimo sentido común, de ciudadano, sabía muy bien, y por eso fue el primer comentario que hice cuando llegué aquí, que esa iba a ser la historia que le iba a echar en cadena nacional. No sabía si era en cadena, o en una rueda de prensa desde su despacho, el ministro Carreño. Claro, la gente tendrá elementos de juicio para creer o no creer en la visión que llama Carreño la más grande reflexión del gobierno, como se lo acaban de escuchar. Si Vladimiro Montesinos estuviera muerto, créanle. Si hubiese un sistema de espionaje a través de DirecTV, créanle al ministro. Si realmente a Antonín Wilson le metieron en una nube sobre el aeropuerto de Bío Bío en Bolivia, el maletín con los 800 mil dólares, créanle al ministro. Si los transportistas son muertos por un plan desestabilizador para parar la reforma, créanle al ministro. Pero el ministro dijo algo, que desnuda realmente el orden, la jerarquía de los valores que privilegia el gobierno. Hay un estado de arrollamiento de los derechos humanos, de ciudadanos indefensos, y él le da prioridad a la fiesta. ¿Dónde está la fiesta? En la caravanota roja. Por cierto, caravanita roja en el estado carabobo. Allí tiene la gente suficientes elementos de juicio para saber quién dice la verdad y quién no la dice. De pronto aquí ustedes hablaron con la proyección de ese video. Miguel Ángel, esto, mira Miguel Ángel, esto del domingo, o fue el domingo, o fue el sábado, o no existió. ¡Ruena, videotape! ¡No lo vamos a permitir, hijitos de papá!